¿Qué voy a hacer? No podré nunca olvidarte amor Tú mi dolor y mi placer, con quien quisiera amanecer Dicen que si el amor perfecto llega en el momento equivocado La vida de una hermosa manera se encarga de hacer magia y de volver a apuntarlo En el nombre del amor te lo pido, podemos hacer algo y evitar el fracaso Me duele tanto que el destino nos haya puesto tarde en el camino Y no sé si prefiero tus obras o tu ausencia que mata aunque me duela en el alma Siempre serás mi mejor historia, mi cielo inalcanzable, todo lo que soñaba ¿Qué voy a hacer? Corazón, ¿qué voy a hacer sin ti? Es que no me quería quedar y tampoco me quería ir ¿Qué voy a hacer? No podré nunca olvidarte amor Tú mi dolor y mi placer, con quien quisiera amanecer Un brindis por todas esas fotos que no se publicaron y lo que nadie sabe Por esa relación incompleta que siempre ha sido abierta a una pasión secreta Jugando siempre a las escondidas y aunque duela aceptarlo siempre será imposible ¿Qué voy a hacer? Corazón, ¿qué voy a hacer sin ti? Es que no me quería quedar y tampoco me quería ir ¿Qué voy a hacer? No podré nunca olvidarte amor Tú mi dolor y mi placer, con quien quisiera amanecer ¿Qué voy a hacer?